Filiz está en problemas. Filiz y Varys ven el estado de Hikmet en la televisión. Varys, que hace de Filiz un sedante, por el comportamiento del niño, entiende que su madre está enferma. Se mueve hacia la escena. En ese momento, Hikmet toma el arma de Semil, quien entró. Comienza a hablar en el vacío. Saca a Semil. Varys entra y entra, y después de mucho hablar, se lo lleva al Punduna y noquea a Hikmet. Llevan a Hikmet a un hospital psiquiátrico para que lo examinen. Si bien Filiz siente mucha pena por su hermano, está enojada porque le están ocultando la situación. Jamil. Dice que tiene que arrestar a Varys, pero primero a Filiz y luego a Chichek. Convence al hombre. Sisek y Semil hablan de casarse. Varys le promete a Semil que no falsificará su documento de identidad y que no se involucrará en nada prohibido sobre su muerte. Nihal, quien abrió la tumba ilegalmente. Se mete en problemas por culpa de los hombres que no quieren tomar el ejemplo desde dentro. Justo cuando estaba a punto de entrar y llevárselo, llega Merve y dice que entró en la tumba y se sacó las uñas y el pelo o algo así. Llévalo al laboratorio para la prueba de ADN. Según el resultado del informe, por supuesto, la guerra en la tumba proviene de Actan. Está destruido ahora mismo. Después del incidente, los médicos que examinaron al bebé en el hospital encontraron moretones de 5 a 6 días atrás. Su padre alcohólico se enoja con su esposa. Intenta golpearla en la comisaría. La mujer dice que su esposo la golpeó con el apoyo de Chichek y que ella descargó su enojo con el bebé. Ella se queja con su marido y se escapa. El hombre comienza a buscar a su esposa e hijo. Va delante de Filiz. Un asegurador viene a la casa por el seguro de vida de Saba Saktan. Su idea inmediatamente comienza a presionar para obtener el dinero. Enojada porque todos le ocultan algo, Filiz comienza a abordar todo con la filosofía de déjalo ir. Él convence a todos de que obtendrá el dinero del seguro, se irá de luna de miel y comprará un automóvil. Sin embargo, si hace estas cosas, los demás no lo querrán, ya que Varys tendrá problemas por fraude. Filiz parece que obtendrá el dinero del seguro con su padre, pero por supuesto que no. Esta vez, Fikri roba la identidad de su hija, encuentra a una chica en la calle, se disfraza de Filiz, toma una foto, obtiene una identificación falsa y acude a la compañía de seguros. Mientras la aseguradora no está, toma el dinero firmando y llama a Atun y comienza a gastar el dinero. Varys se entera de que Merve es realmente su hermano con el informe de ADN. Promete ayudar a su hermano a encontrar a su padre después de que termine el asunto de Nihal. Kiraz y Fikret se encuentran con un hombre que vende cremas para el acné y la barba en la calle. Pensando que ganarán dinero, le compran productos al hombre y los venden en la escuela. También compran bienes de segunda mano. Los tres, incluido Ismet, se aplican generosamente la crema en la cara. Derin está enojado con Rahmet por no decirle. Rahmet resuelve el problema que no pudo resolver con una palabra que dijo cuando estaba enojado. Su maestro está confundido. Rahmet quiere hablar con su amante, pero se da cuenta de que en el fondo tiene un problema con su madre. La desesperación de Nihal de sí misma no es suficiente para Varys. Por lo tanto, Merve toma una foto de los documentos en la casa de la mujer y los envía a Varys. Se entera de que estaba hablando por teléfono con alguien llamado Tepfic, pero antes de eso alguien más lo amenazó. Estos no tienen sentido para la paz. Hasta ese día, cuando dijo que vio a Derin Nihal en su propia casa reuniéndose con su padre. Cuando escucha el nombre de Rahmet Tepfic de Varys, recuerda que el nombre del padre de las niñas es Tepfic. De hecho, Tepfic llega a la casa de Nihal y amenaza con acabar con ella como Cervet. Preocupada por Filiz, su familia también la busca a través de Semil. Por la noche, Semil ve a Filiz en el barrio. Filiz vuelve a casa con Pan. Rechaza la oferta de conducir. Semil le informa que vio a Filiz, pero el padre del bebé que Hikmet secuestró aparece frente a la mujer y la secuestra. Filiz se golpea la cabeza al intentar escapar. Se desmaya en sangre. El hombre se asusta y sale corriendo. ¿Qué busca Merve? Mientras Varys va a toda velocidad a la habitación del mensaje de Kerem, Filiz lo detiene y lo mete en una habitación. Intenta calmarse y va a hablar con Kerem. Como Nihal se escondió en el baño, el hombre dice, el mensaje que le envié a mi novia te lo enviaron a ti por error. Mira, mi novia también está aquí y muestra el bolso y el abrigo de Nihal. Nihal también abre el agua del baño. Filiz entiende que hay algo extraño, pero no puede insistir. Le cuenta a Varys lo que pasó y lo envía desde el hotel. Nihal insiste en que fue Varys quien trajo el teléfono. Afortunadamente, Kerem escucha a Filiz decir que Tufan, quien vino después de Varys, trajo su teléfono e intenta persuadir a Nihal. Él simplemente no puede creerlo. La madre del niño secuestrado por Hikmet acude a la comisaría. Ella entró en pánico porque su esposo la golpeó y dice que Hikmet la estaba abusando. No importa lo que digan Sisek o Rahmet, la mujer no se retracta de su palabra. Hikmet encontró un auto. Está tratando de salir de la ciudad. Piensa que la leche que compra en el camino es venenosa y deja al niño hambriento. Se quedan en el bosque. Hikmet ni siquiera se da cuenta de que no está conduciendo el automóvil correctamente. La gente de la casa no le cuenta este incidente a Filiz. Cuando pregunta por Hikmet, dicen que está en el café. El camionero padre del niño secuestrado allana la casa de los Elibol. Quiere conseguir a Ismo a cambio de su propio hijo. Flo, Rahmet y otros no se van. Él argumenta. En ese momento, llega Denis, que no pudo reunirse con Rahmet. Dice que puede haber escapado en coche, pero a los demás no les importa. Al despertarse en el parque por la mañana, Fikri y Atun no pueden recordar lo que sucedió porque están muy borrachos. Siguen las señales y primero encuentran un papel en su bolsillo que les pide que tomen el dinero del seguro del automóvil en su bolsillo. El asegurador al que acudieron cuenta que el día anterior le quitaron 450 mil liras. Encuentran a Q en un carro rojo. Q dice que se divirtieron en un hotel la noche anterior y que tenían una relación estrecha con una persona llamada Ismail Altin. Encuentran la tarjeta del hombre y la buscan. Hikmet va a un mercado en el camino y va de compras. Él no paga, luego comienza una pelea y comienza a perder el tiempo. El comerciante llama a la policía. Otro cliente está grabando en vídeo lo sucedido.